Un disco de cuentos infantiles Como no los habías escuchado Como no los habías escuchado Qué lindo me quedó Eres hermoso, pareces una princesa El príncipe se va a quedar mudo Prepárate a volar Por el espacio sideral Con Tommy Hola, hola, aquí en la tierra Respondan Y aquí Narca 3 Desde el espacio sideral Galaxia a Max Y los clásicos al estilo Rosalía Odi Soy caperucita roja Llevo una linda canastita Lo que hay dentro se me antoja Pero es para mi abuelita Un disco de colección Que no te puedes perder Que no te puedas perder ¡Cómpralo ya!